¡Que me muero de asco! Estoy lleno de asco ¿Qué? Y por fin llegó el verano ¡Aquí está! No, verano No, no, estamos en primavera, pero da igual Hace un calor terrible, estamos a 32 grados Y la piscina, invernada Marta me ha dicho, vete preparando la piscina Porque ya tenemos ganas de bañarnos Porque hay que hacer los vídeos de piscina Porque esto ya tiene que salir ya Y yo he venido a mirar la piscina, sí, mirad La piscina la he puesto a colorar Pero mirad, del invierno, tiene por ahí todavía Todo eso verde Y como comprenderéis, yo no me voy a meter ahí Si quiere que se meta ella Así que he diseñado una estrategia Un poco diferente Bueno, no, la misma de siempre Le voy a decir, le voy a retar A que no se lance a la primera en la piscina Diciendo que ella está limpia Y cuando diga que sí, luego se la ve sucia Pues ya no puede decir que no, ¿no? Así que nos acompañáis ¡Vamos a mojar a Marta! Bien, vamos a ir a buscarla Que está en el sótano, haciendo de las suyas Manualidades de las que hace ella Y a ver qué logramos hacer con todo esto Porque yo no creo que esta trague Ya la engañé el otro día La anterior Y ahora, para que me la limpie la piscina Yo no sé si lograré que traje ¿Dónde está Marta? ¿Marta? ¿Marta? Tengo un nuevo reto para esta semana No, no, no Te va a encantar Estoy ordenando, estoy recogiendo No, no tengo tiempo Te va a encantar el reto A ver, ¿qué vídeo tienes pensado sacar esta semana? Eh, 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 yo tengo el tío que tú necesitas Tengo tu reto semanal Ajá, ¿mi reto semanal es cuál? ¿Se supone que es? El reto semanal es que después de que yo, como yo ya limpie la piscina Tú seas la primera en estrenarla Pero bueno, a ver, hace sol y calor Pero ya sabes que yo soy friolera y yo necesito mucho calor Tú eres la primera que tiene que estrenar la piscina este año Porque Dani se ha querido lanzar y ha dicho no El reto es para Marta Pero no es un mal reto, no me ha disgustado, la verdad Pues hala, vete poniendo tu traje acuático El neopreno, eh, que yo soy muy friolera Y nos vemos en nada Venga, va Venga, vaya Venga, vaya Marta ¿Qué? Eso es raro que Dani no haya querido usar el primero Porque me lo he preguntado ahora y dice no, no, mamá No, no, no le apetece, no, no Ya estamos, estuvimos hablando él y yo y no le apetece mucho, la verdad Qué raro para él Se dice que se prefiere mojar con la manguera A ver, a ver el modelito de todos los años Sí, porque tú no cambias de modelo, siempre tienes el mismo traje de surf, eh Sí, bueno, es que tampoco es que lo gaste yo mucho, eh Después de esto que hacemos el slime de yo a la piscina Y si llueve slime, lloviendo en la piscina Y si nieva, slime nevando, lloviendo en la piscina Que me queda un poco más flojo que el año pasado Que se ha dado de sí Y me hace, no, no se ha dado Ah, que no se ha dado de sí No Y claro, se me hacen globos de aire, mira, por ejemplo, esto es un globo de aire ¿Ves? Esto yo no lo tenía No, claro Antes de ponerte Sí, lo sé yo Pero salen globos de aire Salen globos de aire, no, sí, sí Al quedarse flojo, entra el aire y salen globos Sí, sí Tendrá morro la tía Mirad qué pelos, eh Todavía no he podido perder el peluquero Yo no he salido de casa todavía Aquí seguimos encerrados Qué desgracia, por Dios Venga, Marta, me tienes que ayudar a quitar el toldo porque se lo puse, eh A ver, tú por allí, tú por allí ¿Por allí? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Tú por allí Tirad el toldo Venga, vete tirando Venga, ¿puedes? Espera, yo te ayudo Venga, va Tampoco ha sustituido el toldo por arriba, ¿no? ¿Eh? Tampoco ha sustituido el toldo Sí, porque se ha ensuciado A ver, va ¡Aaah! ¡La piscina! Y lavarlo bien este Madre mía, el toldo, tú Madre mía Mira cómo está, Marta Bueno, mira, si es cierto Hay que lavando, hay que lavando Pero está empapado de agua, ¿no? Ya está todo ¿Eh? Ya está limpia la piscina Ya está todo, claro Lo que habíamos hablado Tú tienes que entrar y lanzarte ¿Eh? Has dicho que sí, ¿eh? Lo has dicho Y Marta va a cumplir el reto de este año De lanzarse directamente a la piscina ¡Qué limpio! No ¿Qué? ¿Que no qué? Que me muero del asco ¿El qué? ¿Que me muero del asco? Que no ¡Que me muero del asco! ¿Que te mueres del asco? ¿De qué? Si la piscina está perfectamente limpia Marta, no lo estás viendo Por favor, David, está lleno de porquería Yo no me meto aquí ¿Qué cojo la piscina osis? Que no, Marta Que yo la clore entera Como tú me mandaste Mírala ¿Esto qué es? Pa, pa, pa Mírala, mira Si se puede hasta beber Mira, pruébala 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 Bébala tú Envenenate tú ¿Esto qué es? ¿Para inmunizarse del coronavirus? ¿No o qué? No, tú has dicho que cumplías el reto Y si no lo cumples Fallido Te van a poner el dislike Si no te metes Me muero del asco, David ¿Qué no? Estoy lleno del asco ¿Qué pasa? Si está muy limpia Miradla Un poco verde Pero un poco nada más ¿Qué? Vamos a hacer una cosa Yo te voy a vaciar un poco de agua ¿Qué te parece? Y luego ya te puedes meter más a gusto Y de paso me limpias la piscina Que ese era el verdadero reto Marta va a limpiar la piscina verde Llena de verdín De asco, de asco Llena de asco, hombre Venga Voy a preparar todo esto ¡La fuente! Está vaciándose un poco la piscina Para que tú puedas entrar ¿Y para que no me cura por aquí, no? Mete el robot Mete el robot A ver Robot Robot Entra dentro a limpiar robot Necesitamos un robot de piscina, por favor ¿Y para que ese es el mío? Se llama Marta Lo inventé yo Es automático Venga Con dos narices Porque mirad ahora cómo está esto Le he dado un poco por aquí Para que aclarar Pero mirad cómo está Qué buena pinta Y Marta se va a meter en aguas lodosas A ver qué hace esto está peor Un pantano, Babi Pero por qué no me has vaciado la piscina en invierno Ahí va Porque si la vacías se la lleva al aire, mujer ¿Qué haces? Pero no la podemos a ver A ver, te tienes que lanzar Es lo suyo Mojarte el pelo y esas cosas ¿Cómo que no? No está el reto cumplido Si no te mojes el pelo, eh No, no, no Que no, pero que no Seguro que se mete la verde Pero sale en caracol Mira, peluquería gratis Verde Te lo tiñe de color ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Si está caliente Que la he tocado Que la he tocado Que me he metido los brazos Pero la mano no es lo mismo Es con los pies Menos mal que me puse las zapatillas Estas de agua Venga, tírate Tírate Una ¡Está fría! ¡No! ¡No me lo he harto! ¿Qué pasa? Es que no sé si ese es el frío o el asco Lo que me da Hombre, hay alguna babosa por ahí dentro Y caracoles Que lo he visto yo ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿No te gustan las babosas sucias y asquerosas? No ¿No? No Y luego vas a tener que hacer un slime con agua de piscina de lodo Y una leche, lo haces tú ¿Por qué? Mira, para cenar te voy a poner agua de piscina de lodo Esto empieza una temporada Tú piensa que este vídeo empieza una temporada La temporada de los vídeos de piscina Pero empieza con un poco de asco Lo estoy pesando muy mal, David Esto es todo muy serio Mira, 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 mira qué cara Mira, mira, mira el serpiente de agua Es lo que faltaba No me extrañaría nada A que me resbalo hacia abajo ¿Qué te vas a resbalar? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Pero, pero, pero ¿Tú crees que te puedes poner así por un poquitito de agua verde y sucia? Si lo único que está sucio es el fondo, no lo demás David, que me va a tirar de cualquier cosa Me tiene que ir al hospital Y voy a coger coronavirus por poner... No, no Esto Esto no lo quiere ni el coronavirus ¿Y esto cómo limpia? Así Solo tienes que moverte Hola, venga Pero con la bicha Con el cepillo al revés, hija No sé cómo va, ¿ves? Al revés O sea, así Así Muy bien Así, hasta este lado Aquí, aquí Yo te ayudo Yo te doy de esto Mira Saldrá entera Saldrá verde En breves momentos lo veremos Hay algo alucinante que tenéis que ver Porque esto sí que vale para hacer un slide Mira, yo voy a mandar a Marta que pase por una de las zonas verdes de la piscina Y os voy a enseñar el agua Cuando yo te diga Pillas algo que esté verde, 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 ¿vale? Todo está verde, verde, verde Bueno, tú también estás verde Así no se nota nada, ¿vale? Espera, a ver, cuando yo te diga, ¿eh? Muy bien, ahora el agua está saliendo súper cristalina Lo estáis viendo, ¿no? A ver, Marta, dale A la zona verde ¡Qué pasada! Mira Y simplemente eso es lo que Marta tiene bajo sus pies Pero está muy contenta Mira, mirarla, mirarla, mirarla ¡Qué alegría! Pero qué alegría ¿Cómo lo está dejando todo? Sí, mira, parece que la ratita consumida Va riendo su casita ¿Cómo lo está dejando todo? Esto era 24 horas en la piscina Fangosa ¡Qué asco, chaval! ¡Qué asco! Y con un hinchador Con un hinchable roto Vaya engaño O sea Te tengo que preparar alguna Porque esto, vamos Pero, ¿por qué? Si yo me llevo portando muy bien Todo esto de la cuarentena Ya, sí, claro Te estás portando bien Solo se te ocurren maldades Para Marta Mirar, si está limpio todo Mirarlo Lo podéis ver claramente Que no hay nada Ni... Por favor Nada Todo está muy limpio, Marta Y para más fácil vaciar la piscina, ¿sabes? Y limpiarla ahí de otra manera Pero mira, la estoy vaciando Y limpiando a la vez Con el robot Marta Bot ¡Ay, Dios! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Es que de verde sale, por Dios! ¡Mira! ¡Coco! De eso no se bebe Que te puede dar algo La red muerta Muy importante Quita los bichos Lo verde es lo de menos Tomá ¿Qué te pasa? Ah, no, 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 encima esto ¿Cómo que no? ¿Qué dices de un palo? ¿Pero palo? ¡Qué asco! Oye, aquí compré ¿Por qué no llevas a telepiscinero o algo? Yo qué sé ¿Qué telepiscinero? Esto está guapísimo Míralo Mamá, qué asco Mira, mira Qué limpia está este agua ¡Ahora! ¡Ahora puedo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! ¡Ahora, no! No, 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 no ¿Te aparentes el meme? Bueno, diríamos que tal ha sido tu experiencia, Marta Asquerosa Ha sido asquerosa Pero en el rato lo he cumplido ¡Dios mío! ¿Qué asco? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Ale? Me daño papá para que me metiera aquí, cariño Ale, mañana te bañas Pero si tú querías que te querías bañar Pero con este agua no ¿Cómo que no? Me gusta el color esmeralda Es el remedio para el coronavirus ¡Aquí no entra! Ha sido un reto que le he hecho a mamá Está encantado, ¿a qué sí? No sé, yo estoy con mamá ¡Qué asco! Y no se puede lavar Hasta que la piscina no esté limpia ¡Ay, Dios! ¿Y cómo te ha cañado? Que si queréis que le arme yo alguna a David Darle muchos likes al vídeo, suscribiros y compartir ¡Qué asco! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Chao, chao! Que si es solo de los likes y tal Para que gane ella y me haga mi una Mejor no Que esta sí la cosa viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!